Hola, aquí es cómo se puede crear un chat de grupo en Instagram si desea crear un grupo con su amigo. Prueba estos sencillos pasos en tu iPhone. Así que, sin perder más tiempo, vamos a empezar. Para crear un grupo en tu cuenta de Instagram, abre la cuenta de Instagram, toca en el icono de mensaje directo, toca en el icono de nota, elige a tu amigo de esta lista, después de eso, toca en chat, ahora se creará el terreno con tus amigos. Si toco el perfil, puedes ver tu lista de amigos. Ahora, puedes enviar mensajes, fotos y video. Incluso si quieres añadir más amigos, puedes tocar la foto de perfil. Desde la parte inferior, puedes añadir más amigos a ese Instagram. Puedes añadir más amigos a ese grupo de Instagram. Muy bien chicos.